Muy buen día, viento de espalda. Hoy sí, un viento favorable. El mar en buen estado. Estamos tirándole cuatro cañas al cazón. Probando. Marea última hora subiendo. Estamos con la gente de Lanús. Encabezados por los gemelos Marcelo y Adrián. Hijos, primos y padres. Terrible panzón acá el amigo. Con línea de variada. Viste Eduardo, yo te dije que había panzones. Ahí está. Hermoso. Bueno, vino una pescadilla mediana. Allá tuvimos un corte, pero provocado, no de pescado, con la casonera. Y yo saqué una pescadilla linda. Bueno, algunas piezas vamos sacando. Me olvidé el balde. Pescado trucho. Ahora voy a mostrar. Bueno, aumentó la pique de la variada. Salieron varios panzones. Alguna burriqueta. Pique de cazón no tuvimos. O sea, tiburón no. Muchas rayas también. Allá uno de los gemelos tiene pescado. Y acá uno de los hijos también. Linda pesca de un día soberano, ¿eh? Mirá. Allá. Doblete de panzón. Doblete. No, a triplete tiene, che. Con gatuz y todo. Más allá de la pesca. La verdad que hace rato que no tenía un día como este, ¿eh? Hermoso. Muy lindo. Muy, muy lindo. Después de tantos avatares. Y mañana y el sábado repite. Eso es lo bueno. Por lo menos el pronóstico de hoy a la mañana temprano daba eso. Ojalá que se mantenga porque la pesca vareada está. Inclusive panzones. Tremendos panzones, ¿eh? Tremendos panzones, ¿eh? Tremendos panzones. Tremendos panzones. Bueno, mi pesca parcial va lindo, ¿eh? Uno panzones hermosos acá. Una pesca parcial de aquí, chicos. Ahora, antes de irnos, allá viene otro pescadito. Och, ¿eh? No, no. ¡Gracias! ¡Me lo merezco! ¡Deme con Turci! ¡Qué hermosura! Vamos con la pesca de los chicos por ahora Ahí estamos, ¿eh? Pescadito Más allá de la pesca La verdad que hace rato que no tenía un día como este, ¿eh? Hermoso, muy lindo, muy, muy lindo Después de tantos avatares Y mañana y el sábado repite, eso es lo bueno Por lo menos el pronóstico de hoy a la mañana temprano daba eso Cala que se mantenga, porque la pesca variada está Inclusive panzones Si hay una persona a la cual la tengo olvidada Y que recién me reclamó, tiene razón Nunca me acuerdo de mandarle saludo a Leo y su querida señora Maylen La que pescaba Carolina y ahora pescaba Grecitos Y a Carolina le decía las corbetas Leo es el que, el chico que maneja, es de... Moreno, por ahí, que maneja el Instagram Ya saben, cuando... Ustedes en el Instagram, escriben, contesta Leo Y él me pasa a mí, después, la captura de pantalla Así que Leo, un abrazo grande Y te estamos esperando para cuando venís próximamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!